Caminito Caminito es el octavo lugar más fotografiado del mundo, por turistas de todo el mundo. Venir a esta esquina, venir a Caminito, estos poquitos 150 metros que tiene de longitud, nos hace volver a revivir a la pequeña Italia que supo ser Buenos Aires, en este límite sudeste que tiene la ciudad, particularmente en La Boca. Y sin duda alguna también rememorar el gran pasado artístico y ese gran legado artístico y cultural que tiene esta parte de la ciudad de Buenos Aires. Todo esto comienza a mediados del siglo XIX con la gran masiva inmigración que comienza a llegar aquí a la ciudad de Buenos Aires. Particularmente empiezan a llevarse a cabo distintas obras, favoreciendo la llegada de barcos de Gran Calado al puerto del Rechuelo, el puerto que hoy ya no funciona más aquí, en La Boca de Buenos Aires. Desde sus orígenes, el puerto de Buenos Aires siempre estuvo situado aquí. Fueron grandes familias, principalmente inmigrantes, italianos, españoles, pero principalmente italianos de la ciudad de Génova. Empiezan a llegar estas familias, empiezan a llegar grandes cantidades de inmigrantes y el primer pie que ponen en nuestro país es aquí, en este barco, en La Boca. Vinieron con promesas de labrar tierras en el interior, las grandes provincias que fueron anexadas tras la conquista del desierto. Esas promesas después no se cumplieron y tuvieron que establecerse aquí, en el primer lugar donde ellos se asentaron. Se van a vivir hasta 20 personas por conventillo compartiendo cocina y baños. Esa era la situación en la que vivía La Boca desde mediados del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX. Yo hace 25 años que estoy trabajando en Caminito, la verdad que sacando la foto con la gente todos los días y me va bárbaro, es el trabajo que tengo todos los días con la gente, de estar de todo el mundo, sacar la foto, a la gente le encanta, le encanta el personaje, es muy bueno. Apenas estoy sentado, después saco una foto, me piden pitcher, en inglés, y yo no tengo drama, la saco enseguida. La pelota no se mancha. Gracias. Es muy normal pensar que primero se crea el pasaje Caminito que cautivó, enamoró, a Juan de Dios Filiberto y a Gabino Coria Peñalosa para después, en base a este lugar, crear el tango Caminito. La letra es de 1903 y este lugar es abierto recién en la década del 50 del siglo XX. En 1952 comienzan las obras para refrescar este antiguo ramal del ferrocarril que estaba totalmente abandonado y después, bueno, con la influencia de Quinquena Martín y varios vecinos también de La Boca, producen que este lugar lo encontremos de la manera como hoy lo podemos ver. Caminito es una de las tres paradas obligadas que tiene cualquier visita rápida a la ciudad de Buenos Aires. Basta con cualquier turista de cruceros que baja y se queda simplemente por unas poquitas horas aquí en la ciudad de Buenos Aires. Visita obligada en Plaza de Mayo, visita obligada en Caminito y visita obligada al cementerio de la R. Coria. ¡Gracias!